Bueno, voy a darles algunas notas para la presentación del tema. La delincuencia organizada representa en la actualidad un tema relevante de interés y de estudio para las ciencias sociales. En el estudio del tema es importante considerar que el proceso de globalización ha modificado profundamente el significado de las fronteras o límites territoriales entre los estados. La delincuencia organizada no escapa al fenómeno de la globalización generando el incremento de grupos delictivos cuyas actividades afectan a la seguridad jurídica de los estados y sus ciudadanos. Lo particular y lo novedoso, como vamos a ver en la tercera de hoy, ha sido que en las últimas décadas el proceso de acelerada transnacionalización ha permitido la consolidación del crimen organizado como fenómeno creciente de preocupación para la comunidad internacional. El aumento de las actividades de los grupos de delincuencia organizada constituye una seria amenaza contra los bienes jurídicos socialmente relevantes, circunstancia que ha sido fundamental para promover la cooperación entre los estados. Por último, les quiero señalar un dato, dos datos que son muy importantes, que los vamos a ver a través de la exposición. Se trata de una persona muy importante en el tema, que se llama Antonio María Costa, que es el director ejecutivo de la Agencia de Naciones Unidas contra la Llega y el Crimen, UNODOC, en sus citas inglesas. Señala respecto al marco legal internacional sobre la delincuencia organizada. Y él precisa que para entender el tema, es importante referir que actualmente existe una gran diversidad de instrumentos internacionales dirigidos a erradicar este flagelo, principalmente en la Unión Europea y Latinoamérica. Sin embargo, por la brevedad que apremia, se hará referencia únicamente en esta plática a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, debido a la importancia e impacto que generó el referido instrumento internacional por su carácter multilateral, marcando pautas en muchas definiciones del tema e integrando una gran variedad de estados de todo el mundo bajo un objetivo común, la lucha contra la delincuencia organizada. El instrumento que trataremos aquí se trata de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se abrió a firma en Palermo, Italia, del 12 de diciembre de 2000. Cuenta en la actualidad con 147 signatarios y 93 ratificaciones. México aceptó ser estado parte de la Convención de Palermo al firmar los acuerdos emanados de esta el 13 de diciembre de 2000, los que fueron aprobados por el Senado de la República el 22 de octubre de 2002 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre del mismo año, entrando en vigor el 29 de septiembre de 2003. Bueno, pues con estos datos previos y señalando los marcos de referencia, vamos a dar inicio a la... Sí. Sí. ¿Dónde lo vamos a ver? 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 Ahí está ya. Ya no. No, no, ya está ya. Ya está ya. ¿Puedo hacer una pregunta y aprovechando el espacio? Sí. Entiendo que la Convención implica que tiene carácter vinculatorio, ¿verdad? Sí. A diferencia de las declaraciones. Sí. Entonces, México al firmar las se hacen... Sí. Y de hecho, todos los aspectos del marco legal de la convención organizada se han presentado en ese instrumento. Ahorita en la charla lo que vamos a ver es las dimensiones del problema. Es decir, cuantificar y cualificar el problema donde se unican. ¿Y qué tanto México va a ver? Sí. Y a partir de la... Bueno, vamos a empezar, pero alrededor de un millón y medio de niños son víctimas de tráfico. Se trata del tercer delito más importante. Un delito que se castiga con una condena mucho mayor que si se ha falsificado un medicamento. Un mineral estratégico poco conocido a la colombita tantanista del famoso Coltan, esencial para las nuevas tecnologías, misiles balísticos, armas inteligentes o los teléfonos celulares, dependen de él. El 80% de las reservas se encuentran en África sobre Segunda Nación de las Unidas y el gran micro legal de Coltan es una de las razones de la corona que desde 1997 ha matado millones de personas. Al respecto de este tema de Coltan, si ustedes quieren buscarlo, hay un reportaje muy interesante en el país en Internet buscándolo por Coltan en Google y ahí ustedes se pueden enterar de las dimensiones del problema. En esencia, el crimen organizado es hoy la principal amenaza para la seguridad internacional y está adoptando nuevas formas. Amenazas tales como el deterioro medio ambiental, la caída del Estado, el terrorismo, el crimen organizado internacional pueden poner en peligro al Estado o comunidad básica del sistema internacional. Estas amenazas que afrontamos están fuertemente interrelacionadas. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución número 55-25 conocida como la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, UNDOC, la cual entró en vigor, como les señalé hace unos minutos, el 29 de septiembre de 2003. Esta resolución está considerada como el instrumento más importante para luchar contra el crimen organizado. La Convención obliga a los Estados parte a luchar contra el crimen organizado a través de la efectiva coordinación y cooperación. Esta Convención cuenta con dos protocolos adicionales que luchan formas específicas del crimen organizado, dando una especial protección a las víctimas. Estos dos protocolos son el protocolo para prevenir y suprimir y castigar el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niños, que entra en vigor el 25 de diciembre de 2003 y el protocolo contra el tráfico ilegal de inmigrantes por tierra, mar y aire, que entra en vigor el 28 de enero de 2004. Tanto la Convención como los protocolos son instrumentos legales vinculantes que obligan a los Estados parte a adoptar medidas contra el crimen organizado transnacional y contra los crímenes específicos que tratan los protocolos. Como señalara el compañero, sí son instrumentos vinculantes y nuestro país si vemos en estos dos aspectos tiene una principal especificidad de todos los protocolos porque nosotros nuestros procesos de migración vienen por mar fundamentalmente migraciones que hemos ido analizando y a lo largo del texto lo vamos a ver migrantes chinos de la India de Oriente que vienen por mar. También tenemos un tráfico de gente proveniente de Centroamérica y Sudamérica y fundamentalmente si ustedes han analizado la prensa en los últimos días verán que ya se vuelve muy recurrente esto lo pueden buscar también en internet de pequeñitos de 7 y 8 años que van a buscar a sus padres a los Estados Unidos y también pueden ustedes ver cómo ya ha sido una investigación más profunda si les interesa el tema cómo ya se están generando estancias específicas de las iglesias en las zonas fronterizas para dar albergue a los niños y niñas que están en situación de desamparo en la frontera norte una de las características que es importante analizar es que el crimen organizado es dinámico y se amolda a un entorno aún más cambiante aprovechando las nuevas posibles formas de comisión de delitos el crimen organizado internacional está incluido por tres factores interrelacionados la globalización de la economía la mejora en las comunicaciones y el aumento en número y diversidad de inmigración en la primera década del siglo XXI el crimen organizado evoluciona rápidamente esto gracias a la apertura de nuevos mercados a las nuevas tecnologías de las comunicaciones y a las deficiencias en la aplicación de la ley en el informe en un mundo más seguro nuestra responsabilidad compartida del grupo de trabajo del secretario general de las Naciones Unidas en amenazas desafíos y cambios publicaron en 2004 se subraya claramente que actualmente vivimos en un mundo de nuevas y cambiantes amenazas que no se pudieron prever en el año 45 en el que se fundó las Naciones Unidas el contenido de esta presentación se enfoca en cómo el crimen organizado internacional es hoy la principal amenaza para la seguridad internacional y en cómo el crimen organizado transnacional está adoptando nuevas formas así como los así como los instrumentos emanados de las Naciones Unidas para combatirlo principales delitos en este contexto llama la atención que el 25 de enero de 2009 en declaraciones al semanero austriaco Profil el responsable de las oficinas de Naciones Unidas contra las barras y del delito Antonio Costa señale que el dinero del narcotráfico constituye un importante capital líquido de inversión disponible así y en medio de la crisis financiera inicial en 2008 Costa reveló que a través de préstamos interbancarios habría indicios de que algunos bancos se salvaron de la crisis gracias de esta forma y esta parte yo creo que es la más entendida porque cuando sale el semanal austriaco que no lo fue desmentido y por la calidad de la persona que está haciendo las declaraciones lo importante es que ustedes entiendan aquí como el dinero del narcotráfico y el lavado del narcotráfico forman ya parte de un componente esencial en la actividad financiera internacional según el International Accords Strategic Report de 2008 publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos el lavado de activos anual proviene de diversos negocios internacionales y legales oscila entre el 13 al 5% del Producto Bruto Mundial según audiencias convocadas a mediados de esta década por el senador democrático de Michel Carlevin y con base en datos parlamentarios de la mitad de esos dineros pasan algún momento por Estados Unidos todos estos datos que les estamos ustedes los pueden consultar por internet les voy a dejar a Luis el power para que ustedes puedan hacer si les interesan mayores referencias y puedan darle seguimiento a los flujos financieros cómo se van ubicando y cómo forman parte de un modelo económico y de control social por otro lado de acuerdo con la National Model Estrategia de 2007 las confiscaciones de activos organizados por la Agencia Federal de Drogas de 2005 fueron de 396 millones de dólares llamativamente en dicho informe y según el jurado federal de investigación FBI los casos más numerosos de lavado de dinero son los correspondientes a los llamados crímenes de cuello blanco delitos de la clase alta de hombres de negocios y profesionales respetables frente a aquellos de las categorías crimen organizado de drogas esta parte es muy importante porque tradicionalmente aquí en México nos ha presentado que el narcotraficante es un nombre de incluso cinturón piteado sombrero hay un estereotipo es lo que quiero y no realmente en la estructura del narcotráfico se ubica en los circuitos financieros y está en las áreas y en los puntos estratégicos del mundo de las dimensiones donde se controla la vida y la actividad política y económica de los países en Sudamérica se han aprobado normas más estrictas contra el narcotráfico de capitales sin embargo los labores no han sido alentadores una evaluación de los informes presentados por el grupo de acción financiera del área esto es la organización intercommentarmental dedicada a combatir el lavado de dinero muestra que salvo por Colombia el resto de la región tiene tasas pautérrimas de compromisos arrestos y condenas los gobiernos se comprometen formalmente enfrentar el lavado de activos pero como también sucede en otras regiones los resultados son bastante escasos y aquí pues resulta una cuestión obvia o sea parte de los flujos financieros pues están en la economía y sacarlos representaría para muchas de las economías una situación de extrema vulnerabilidad más que como hemos visto esto viene desde la crisis del 2008 y estos flujos ya son parte esencial de los activos de las economías de los países es bueno recordar dos hechos primero el combate contra el narcotráfico no ha excluido la posibilidad de negociar con los grandes campos hace tres años se produjo un acuerdo sin precedentes entre la justicia estadounidense y los rodríguez orihuela que es visita del cartel de cali en efecto 29 miembros de la familia rodríguez orihuela firmaron en septiembre de 2006 un acuerdo con el departamento de justicia aceptaron su culpabilidad pagaron una condena de 30 años y se disponían de entregar 2100 millones de dólares a cambio Washington se comprometió a dejar en paz a toda la familia ¿sí? el fraude y el costo que producen ciertas empresas legales pueden superar el que generan algunos negocios ilícitos los casos de Erron y World Home son emblemáticos con Erron las compañías aseguradoras perdieron 1.7 billones de dólares los fondos de pensión de Estados Unidos son 1.3 billones de dólares las entidades financieras tenían 6.7 billones de dólares otras empresas de energía 1.2 billones de dólares y los empleados 1.2 billones de dólares en recursos para su retiro por otra parte el fraude contable de World Home fue de 11.000 millones de dólares y su deuda total superó los 41.000 millones de dólares no es sorprendente ni venosime la excepción de Antonio Costa los pasmos extraordinarios es que Estados Unidos y el mundo insistan en una fracasada política antidrogas prohibicionista que contribuye a estigmatizar a los consumidores a destabilizar estados débiles a robustecer mafias domésticas internacionales y a perpetuar una economía clandestina que beneficia a los poderosos inescrupulosos y esto es se acuerdan desde el principio que hemos estado con Costa es que viene a señalar que todo este modelo al único que fortalece es al fuerte y a la parte débil pues lo obtiene en una situación de vulnerabilidad es un modelo muy funcional la importancia que el crimen financiero tiene hoy en día es que es difícil de cuantificar debido al origen desconocido del capital y el dudoso camino que sigue uno de los crímenes más excedidos es el branqueo de dinero el branqueo de dinero se puede definir como el proceso criminal por el cual se trata de ocultar el origen ilegal del dinero este proceso es de gran importancia ya que permite al delincuente disfrutar del dinero si comprobar la fuente que lo ha producido y evitando así la aplicación de la ley los criminales se aprovechan del vacío legal de las rápidas inversiones de actuales de activos y de la existencia de categorías de negocios no reguladas y aquí uno de los elementos que ha sido más importante para el branqueo de dinero y para el tráfico de dinero es que hoy tenemos los mercados erectos las 24 horas y las transferencias electrónicas pues han permitido que este crimen hacerlo más dinámico y más eficiente el crimen organizado transnacional produce un beneficio anual de unos 500 mil millones de dólares si bien algunas jueces calculan el triple de esa cantidad a pesar de la magnitud de esa cifra y del papel que el branqueo de dinero juega en el crimen organizado muchos estados no han entrado a regular el branqueo como consecuencia de la globalización hay nuevos métodos para mover capitales a través de fronteras internacionales esto dificulta desarrollar una legislación hay que destacar un aumento de la sofisticación en el branqueo del dinero debido a falta de barreras para las estructuras financieras adelantos tecnológicos comunicación global hasta aquí terminaríamos la parte que yo creo que entiendan en la exposición es muy importante uno de los grandes grupos de tráfico es el branqueo del dinero una situación que sigue presente que tiene la tecnología los medios de trabajo los sistemas de tecnología de comunicación y es una parte estructural de los sistemas financieros globales la otra parte de los tráficos es la falsificación es otro de los crecientes fenómenos y peligrosos fenómenos los datos existentes para el año 2006 confirman esta afirmación en el año 2005 200 mil millones de dólares americanos provenientes del comercio internacional pudieron ser productos falsificados o pirateados mientras que se cree que el 7 al 10% de los productos farmacéuticos son falsificados llegando incluso al 30 y 40% en algunos países de África más atención debe prestarse a la idea de la alta rentabilidad desde un punto de vista económico la falsificación es altamente rentable debido al menos a dos razones al producirse con materias de baja calidad el coste de producción del producto es bajo y el precio de venta no es tan barato como pensamos además dependiendo del destino del producto falsificado y más concretamente si está destinado un comprador consciente de la falsificación o no se van a obtener más o menos beneficios en la mayoría de los países las acciones no son disuasorias y la falsificación tiene un tratamiento prioritario por parte de los gobiernos la implicación del crimen organizado supone la aparición en escena de otro actor que tiene un gran potencial intimidatorio de corrupción negocios en los cuales son forzados a comprar versiones falsificadas de los productos que venden el alto beneficio y el valor estratégico de la falsificación son tan grandes que se han convertido en una actividad de producción en masa cuya producción y distribución está también estructural y organizada que se prueba por el volumen de productos falsificados o metizados la falsificación tiene sus propias víctimas las consecuencias económicas son soportadas por productores y gobiernos las pérminas de los productores derivan no solo de una disminución de las ventas como consecuencia de la existencia de versiones más baratas del producto además en muchas operaciones esta competencia criminal obliga a pequeños y medianos emprendedores a cerrar su negocio los delitos medioambientales también son un serio problema y creciente para la comunidad internacional cada vez más presente las principales formas del delito tráfico ilegal de la vida salvaje vertidos y tráfico ilegal de desechos peligrosos si recuerdan ahorita el caso de Brasil no sé si lo vieron en la prensa enviaron una serie de contenedores con desechos farmacéuticos y Brasil regresó a la Gran Bretaña pero constantemente este es uno de los elementos que ustedes se ponen también a buscar que es de los más importantes junto con las falsificaciones que es uno de los problemas estructurales también de la delincuencia organizada el tráfico ilegal de vida salvaje pues prácticamente es uno de los elementos sustantivos de ventas y los vertidos también el tráfico ilegal de desechos peligrosos sobre todo los desechos de hospitales en el caso de Nueva York han ido a llegar a Haití y entonces ahí se tienen ya islas confinadas de alta peligrosidad y esto pues ha sido denunciado por grupos medioambientalistas y como les comentaba hace unos segundos el caso más reciente fue el que se cometió que el presidente Lula dijo que les iba a regresar sus preservativos a los británicos las sustancias nocivas para el no es otro de los tráficos ilegales que hay y esto recuerden que es uno de los puntos que hoy estamos viendo con el calentamiento global la pesca ilegal no declarada así como su falta de regulación recuerden ahí los barcos japoneses pescando ballenas que es uno más conocido hay que destacar que en los últimos años se ha venido adotando una relación creciente entre el terrorismo y el militante hay claros indicios que muestran que internet se está utilizando con fines terroristas así por ejemplo diseminado por pagar la terrorista la utilización de internet con fines de reclutamiento de posibles hechos terroristas en los últimos cinco años el tráfico de armas entró en una creciente espiral que le ha permitido al crimen organizado principalmente a bandas de narcotraficantes superar ampliamente a las corporaciones policiales el instituto de Estopalma para la investigación por la paz internacional denunció en un informe que algunas compañías aéreas que transportan ayuda humanitaria están también vinculadas al tráfico de armas el 90% de las compañías aéreas de carga identificadas en informes sobre tráfico de armas han sido contratadas también por agencias de las Naciones Unidas y países de la Unión Europea y de la OTAN organismos de defensa y organizaciones no gubernamentales para el transporte de ayuda humanitaria fuerzas de paz y equipamientos para la paz además de armas las compañías investigadas transportan también cocaína diamantes colta y otros minerales esta parte es muy sencilla es que ellos por ejemplo llevan de ingreso de Europa y de los países del norte hay una humanitaria y de regreso llevan trafica y son compañías que han ido creciendo aquí hay una parte muy importante que toda la vieja flota soviética de los países del este que fueron desincorporadas después de la caída de la Unión Soviética se han utilizado en los países africanos y entonces se han constituido compañías muy importantes muchas de ellas se dice que no han sido tocadas porque han tenido los acuerdos con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de la Gran Bretaña y de la Rusia entonces ha sido un comercio muy muy bueno para ellos hay un proyecto que está en el proyecto de Small Arms sostiene que las disparidades entre las leyes mexicanas y las estadounidenses facilitan el flujo ilegal de armas ligeras México está cataletado entre los fabricantes pequeños de armas con una producción de alrededor de un millón de dólares al año se trata de una industria a pequeña escala pero internacional alert destaca que no hay transparencia en información oficial sobre las cantidades de armas ilegales que hay en el país en México de acuerdo a informes de la Procuraduría General de la República la entrada de armamento al país será lo mismo por la frontera norte que por la sur incluso utiliza las mismas rutas de narcotráfico pero se advierte que los artefactos que se integran al país han ido en aumento no solo en volumen sino también en calidad y potencia estadísticas de la dependencia señalan que la posición en el tráfico y el uso de armamento exclusivo de las fuerzas armadas representa en la actualidad el 15% de los delitos federales cometidos en todo el país lo anterior equivale a un promedio de 1.200 y listos relacionados con tráfico de posesión de armas los estados con mayor índice en este delito son Tamaulipas sobre todo Nuevo Laredo perdón la ciudad de Nuevo Laredo Jalisco Baja California Instituto Federal Sonoro y Guanajuato el tráfico de armas a través de ciudades con veces como Tijuana Mexicali Baja California Ciudad Juárez Siokinaga Chihuahua San Luis Río Colorado Sonora y Nuevo Laredo Tamaulipas cobra especial dimensión según el informe de la sección séptima del tráfico mexicano denominado operaciones contra el narcotráfico la ruta es inversa a la que el tráfico de drogas se utiliza en los mismos caminos que empiezan al narcotráfico para hacer llegar toneladas de cocaína marihuana y demás en arrancas incluso en muchas ocasiones el pago es en especie es decir con armamento y parque pero no solo la frontera norte es utilizada para el trasiego de armas sino también un porcentaje sumamente considerado por la frontera con Guatemala entre las armas aseguradas por la PGR figuran lanzacuetes tierra a tierra diseñados para destruir vehículos voluntarios lujeros también hay ametralladoras barras calientes 50 milímetros capaces de atravesar ventajas convencionales y unidades militares ligeras se han captado también ametralladores thompson gall hmpk alemanas falaf y granadas de fragmentación tou y rpg de manufactura rusa y china así como México es una de las principales vías de acceso de drogas hacia Estados Unidos nuestro país también se ha convertido en el punto de inicio de una nueva ruta para el tráfico de armas de nueva generación y dinero hacia el territorio nacional y países sudamericanos la PGR ha logrado decomisar por ejemplo un arma de fragmentación europea conocida como 57 que es una pistola ligera pero de gran potencia calibre el 223 que tiene una función similar al rifle de asalto conocido como AR-15 es un tráfico amiga que viene de norte azul los carteles de la droga y las organizaciones delictivas han tomado la zona noreste del país como la más propicia para el tráfico de armas según el informe de la PGR de California Sinaloa y Sonora presentan el mayor número de investigaciones por posesión y acumulación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército en estas entidades se ha realizado el mayor número de aseguramientos de armas ilegales en todo el país la veta de pistola rifles de asalto o armas de precisión representa el segundo negocio de mayor beneficio económico para la delincuencia organizada en esa zona del país señalan las estadísticas oficiales el 80% de los delitos considerados como graves principalmente los de delincuencia organizada se cometen con violencia y en posesión de armas de fuego la falta de vigilancia en la frontera no es tan grave que en 1999 el embajador de mérito Sergio González Gálvez ingresó a territorio nacional sin permiso un traje Sherman de 30 toneladas utilizados en la segunda guerra mundial este ejemplo se los puse porque imagínense ya si pueden ingresar un tanque Sherman todo es posible que ingrese en la frontera el Instituto Nacional de Ciencias Penales ha logrado documentar que en el mercado mero mexicano se pueden encontrar armas de todo tipo desde las de uso exclusivo del ejército hasta las de la esguerrilla guatemalteca de las fuerzas irrealiz así mismo el contrabando de armas desde Estados Unidos es una constante pese a la vigilancia que mantienen las autoridades policíacas federales para evitar la introducción de las lindas a través de la frontera norte las cuales son enviadas principalmente a Guerrero Nuevo Laredo Tamaulipas es una de las entradas más claras de tráfico ilegal de armas la ruta que usan los contrabandistas de esta frontera hasta Guerrero es por la carretera Nuevo Laredo Monterrey luego al distrito falleral pasando por Querétaro Hidalgo y el Estado de México hasta llegar a su destino final tan solo en el 2005 México importó armas incluyendo misiles explosivos semiautomáticos pistolas y reboles municiones y refacciones y equipo militar por 34.760.903 dólares según el reporte de la iniciativa en Noruega sobre transferencia de armas pequeñas una coalición del gobierno noruego y organizaciones no gubernamentales internacionales cuyo objetivo es impedir la transferencia de estos productos en el mundo aparte de la información transparente de nuestro país sobre el tráfico de armas pequeñas se sabe que las principales fuentes de importación son Estados Unidos China la República Checa Bélgica Francia Israel Italia España y Reino Unido aquí ustedes quieren contratar esto lo pueden ver en los anuncios de los periódicos en el anuncio de la educación ahí viene constantemente se venden pistolas y armas y hay un mercado pues ya en los mercados populares constante de armas o sea es algo ya muy común en nuestro país pero que pues no es muy visibilizado por la autoridad aquí tienen ustedes las rutas de los carteles y cómo vienen las armas y cómo con este escenario es evidente que si antes los grupos criminales luchaban por rutas de tráfico hacia Estados Unidos y habían llegado a cierto equilibrio ahora luchan calle por calle por los mercados locales de distribución y consumo y cada vez de manera más descentralizada y por lo tanto difícil de controlar como es una lucha muerte a muerte lucha a muerte sin control y sin cuartel no se escatima la violencia incluso aunque esto implica un desafío al Estado al asesinar a autoridades que colaboran o protegen a sus rivales o al incorporar espacios como los reclusores en su red de operación y de ajuste de cuentas este desafío será en extremo difícil de controlar pues como se ilustra en el caso de tráfico de armas el gobierno tendrá que fortalecer la lucha y la sociedad demandará resultados por lo que la actuación criminal será más desbosa si los operativos puestos en marcha en este sexenio fracasan tráfico de seres humanos he ido dándoles si se dan cuenta este pequeños partes porque era muy grande este lo relativo ahora vamos a entrar ya para la definición del tráfico de seres humanos la definición del crimen fue aprobada bueno ya que ya tiene lo de Palermo el tráfico de seres humanos se mueve en individuos que promeden de 127 países del planeta dirigidos a 137 estados según cálculo de las naciones unidas los esclavos del mundo son 27 millones con una recaudación y esto deja 31 mil millones de dólares en base a los datos más certeros difundidos por el Consejo de Europa serían 600 mil las personas perdidas cada año en ese continente en base a las estadísticas el 43% está destinado al mercado del sexo y el 32% a los trabajos forzados el primero de febrero del 2008 entró en la Comisión del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de personas abierta la firma del PEC de los jefes de Estado y el gobierno de mayo del 2005 en Marzonia de los 47 Estados miembros hasta ahora la han ratificado 14 se trata del primer instrumento internacional legalmente vinculante que reconoce el tráfico una violación de los derechos humanos y un crimen contra la dignidad y la integridad de las personas por la relación en Europa en el 2007 estamos frente a la actividad criminal con la más alta tasa de crecimiento del planeta y que en los últimos 5 años se ha visto aumentar el número de víctimas vendidas en la Unión Europea y aquí hay una parte importante si ustedes lo quieren también están en internet la gente de los países del este que han sido vendidas a países árabes a Burkía y a países asiáticos entonces ahí ustedes pueden ver incluso hay documentales en que pueden ver declaraciones de las víctimas que han sido forzadas a comercio sexual otra arrabaniante que también tenemos en el tráfico de las personas y que es poco visibilizarse el tráfico de órganos el reclutamiento y el transporte de los donantes el tráfico más consciente tiene que ver con el riñón porque es más fácil de quitar y conservar y porque el remate puede continuar vivo es necesario distinguir entre el comercio ilegal de órganos y trata de personas con el fin del tráfico de órganos en el comercio ilegal de órganos el desplazamiento tiene que ver no solo con los órganos adquiridos tomados de personas vivas o de cadáveres y destinados a diversos fines en la trata el reclutamiento del transporte de las personas de las cuales vienen utilizados los órganos comienza por el empleo la amenaza de las fuerzas o de otras formas de constricción son tres las situaciones para tener en consideración órganos comprados vendidos y trasplantados en el país donante órganos trasplantados en el país que recibe órganos trasplantados en un tercer país elegido por su legislación tolerante y por la presencia de médicos complacientes señalarles que ahorita ha habido un gran debate entre suecia y el estado de israel porque se hizo la denuncia de que había traficado con pacientes y con palestinos y se armó hace 15 días o más ahora 20 todo un debate en israel ni en suecia porque la presa sueca denunció la existencia de ese tráfico que daba según algunos comentaristas desde la posición de anuncia del gobierno israelí eso es un debate que aquí también en México se tomó se tocó en la jornada el fenómeno de la trata fue articularse según el recorrido del viaje del donante del órgano en retrata hacia los países africos industrializados la forma más rara y menos demostrable trata al interno de un mismo país en vías de desarrollo trata hacia un tercer país ni el donante ni el receptor donde se realizan las operaciones de extracción y trasplante la venta de órganos así como la extracción ilegal está por vida internacionalmente la carta de Misa en el artículo 3 dice toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica en el marco de la medicina y la biología se respetarán y la provisión de que el cuerpo humano parte del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro la comisión del A1 para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano en lo que considera la aplicación de la biología y la medicina de 1997 establece en el capítulo 7 la producción del lucro y uso de partes del cuerpo humano el trasplante es una intervención quirúrgica en la cual están previstas dos fases la extracción del órgano en un sujeto denominado donante y el sucesivo implante del órgano en un sujeto denominado receptor al cual se extrae el órgano dañado técnicamente se habla de extracción cuando el órgano proviene de un cadáver y donación cuando el órgano proviene de un donante vivo en algunos casos cuando la intervención se realiza en una sola parte del órgano normalmente un tejido se habla de injerto la venta de órganos técnicamente definido como trasplante mercenario se prevé el pago de una recompensa y un donante vivo en este caso de trasplante puede interesar solamente los órganos o tejidos vitales riñón partes del hígado o menos la ósea y esta parte es muy importante sobre todo en los prisioneros chinos se acusa a la República Popular China de que una parte de los prisioneros que son condenados a muerte son traficados en el mundo occidental en Europa vean esta dimisión 60 mil personas se encuentran en espera para un trasplante mueren 10 personas ayer por escasez de órgano la comercialización y el turismo de los trasplantes aumenta rápidamente aquí hay un texto que ustedes lo pueden ver está aquí en la revista Foreign Policy en el número de febrero marzo de 2005 un texto en el que se expresa que en el mercado global se paga por un riñón indio o africano mil dólares en Filipinas mil trescientos en Nodal en Rumania dos mil setecientos dólares un riñón turco peruano cuesta unos diez mil dólares en el hospital donde finalmente se realiza el trasplante los pacientes de trasplante se acaban pagando entre 10 y 20 veces por encima de estos valores el 2 de octubre de 2007 se va a la república aquí en México aprobó por una unidad un acto también que sancionará con penas de seis a doce años de prisión y de quinientos mil de quinientos a mil quinientos días de salario mínimo una junta quienes incuran el delito de falta de personas avaló además una ley de protección atención y asistencia a las víctimas de esta transgresión del orden social el ordenamiento denominado ley para prevenir y sancionar la trata de personas establece sanciones de nueve a dieciocho años de cárcel y de setecientos cincuenta a dos mil salarios mínimos de multa si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años o en contra de una persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho para resistirlo la definición de este delito determina que la trata de personas se entiende porque promueva facilite consiga traslade entrega recibe para sí mismo o para un tercero una persona por cualquier medio para someterla a cualquier forma de explotación sexual trabajo servicios esclavitud prácticas similares a la esclavitud de la servidumbre la esteripulación de órganos de quilos o componentes en esta parte ya se da toda la definición que yo les había señalado en México se ha encontrado en algunas empresas chinas fue muy claro en una empresa en León que trabajadores estaban siendo objeto de esclavitud que ha salido un poco en la prensa pero ustedes lo pueden buscar en notas periodísticas y verán como es muy constante también esto hubo otro caso también en México que no se ha denunciado de trabajadores que fueron esclavizados en Bahamas 200 trabajadores mexicanos estuvieron ahí se les contrató y no se les pagó y estuvieron en condición de esclavitud son hechos poco conocidos pero que que se vienen dando de manera regular especialistas en Europa y Latinoamérica reunidos en septiembre de 2007 en el primer congreso de seguridad narcotráfico y delincuencia organizada analizado durante tres días en Monterrey, Nuevo León las nuevas tendencias de los grupos criminales internacionales el español Carlos Castrezana Fernández representante de la oficina de la organización de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en México alertó que el contrabando de drogas está perdiendo terreno frente al gran negocio que representa el tráfico de personas el tráfico de personas expresó deja ganancias por 32 mil millones de dólares anuales en su conferencia titulada migración y delincuencia organizada Castrezana afirmó que en la zona occidental y central de África cada año son vendidas 200 mil niños para trabajar en la minería y agricultura la agencia central de intergencias de Estados Unidos agregó calcula en 50 mil mujeres y niños fueron introducidos ilegalmente a su país desde la frontera con México el embajador de la república checa en México Daniel Isenbrut denunció que las mujeres que trabajan con personas están enviando a territorio mexicano entre 200 y 300 mujeres checas cada año para que trabajen como bailarinas en club nocturnos es un tema muy delicado señaló para nosotros y no podemos decir mucho Isenbrut destacó que las mujeres que son enviadas a México llegan a través de España y dijo que la mafia rusa es una de las más activas en este tráfico añadió que la mayoría de las víctimas pertenecen a la región de Moraña y que son mujeres a las que se engaña con promesas de dar desempleo pero que terminan bailando en centros nocturnos las mafias que trabajan con seres humanos se encuentran en un nuevo mercado con la caída del muro que separaba Europa del este con Occidente afirmó el embajador en el foro participó Eva Calzunava directora de seguridad del gobierno de la república checa quien mencionó en su conferencia que las mafias checas están colaborando con la delincuencia organizada en el tráfico de personas sobre todo desde Rumania pero también hay varios grupos que están muy activos en el país los rusos son unos de ellos mencionó que el principal tráfico de personas es de mujeres vulgaras que se constituyen en la república checa y la mayoría no están ahí por su voluntad el periodista Víctor Ronquillo refiere en su libro Los niños de nadie testimonios de algunas de las víctimas que narran las redes criminales que lo sometieron a una vida de esclavitud en el libro se reproducen los testimonios de adultos que refieren crudes experiencias desde su infancia al servicio de pedazas y tortadores sexuales destaca la historia de Víctor un niño de la calle de la ciudad de Víctor que era recogido en la estación del Metin Largo en la plaza de San Fernando por un grupo de hombres que después lo cominciaron en un hotel para tomar las fotos de nudo a Víctor le ofrecía el presidente después por la sesión de fotos y la posibilidad de pasar la noche en el hotel y no en la calle también está el caso de Anita quien desde su experiencia personal traía el funcionamiento de las organizaciones mexicanas de pornografía y pederastia después de un día fuera secuestrada de su hogar por desconocidos y cayera en las manos de estas redes criminales según Ronquillo en México existe una organización en trata de menores que operan en el castro del país pero especialmente en las fronteras norte con Estados Unidos y la de sur con Guatemala y Belice y en la capital del país Guadalajara Cacuna y Monterrey en el informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el sitio federal del voto de 2007 confirmó que hay al menos 20 sitios en donde afrontan estas actividades ilícitas al amparo de la protección de agentes policiales aunque no hay cifras sobre la magnitud del fenómeno en la capital se estima que en todo el país hay unas 16 mil niños y niñas que son víctimas de explotación sexual en mil dólares y casa titulada de la autónoma comisión de derechos humanos del distrito federal viticó la falta de programas y resultados en el combate de este delito señala la ausencia del estado en temas como la explotación sexual infantil recopilemos recopilamos todos los reportes que solicitamos y en esencia lo que encontramos es que no hay programas específicos o no hay acciones a nivel local donde se presenta en la práctica de manera muy delicada no hay ninguna dijo el old mind citadino a la prensa México es considerado por las organizaciones no gubernamentales internacionales un paraíso de la exportación sexual infantil al punto de ser ubicado mundialmente solo detrás de Tailandia en cuanto a la importancia de esta industria criminal que actualmente muere cerca de mil millones de dólares según información de la policía federal preventiva un pederasta demora 15 días en tener relaciones sexuales con un menor luego de conocerlo en internet otra estadística escaloteante es que 95% de los 13 mil infantes que viven en la calle capitalina sostuvo al menos un encuentro sexual con un adulto muchas niñas y niños son traídos de los estados del país al distrito federal de engaños por parte de grupos criminales que utilizan falsas promesas de empleo en el servicio doméstico para ello informes de la comisión de derechos humanos del distrito federal constata que en dos años el país registró un aumento en la cantidad de sitios de pornografía infantil de 72 mil en enero de 2004 a 100 mil en 2006 cada 22 segundos sufre una nueva página de este tipo en el reporte mundial de computadoras el informe global de monitoreo de la explotación sexual infantil de más una red de organizaciones trabajando para la eliminación de la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes alertó que México vive una situación dedicada por la llegada de turistas exclusivamente para tener relaciones sexuales con niños y adolescentes mediante sitios de interés de turistas provenientes de Estados Unidos y de países europeos como Alemania y Holanda son atraídos para llegar a México en Chiapas un infante puede costar entre 100 y 200 dólares según denuncias de organizaciones humanitarias México se comprometió en 96 en 1990 a combatir este delito en el Congreso Mundial contra la explotación sexual comercial de la niñez al respaldar la declaración final de ese encuentro en América Latina solo México El Salvador Costa Rica Colombia Argentina Brasil y Chile cuentan con planes de acción nacional frente al comercio sexual infantil para combatir esta problemática en febrero pasado el Senado probó reformas a la ley de la delincuencia organizada y al código penal para tipificar la explotación del turismo sexual así como la pornografía infantil según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alrededor de 2 millones de niños y niñas son explotados sexualmente en el planeta con lo que es la tercera actividad de llegar más lucrativa después del tráfico de drogas y el de armas y personas esta cifra muestra las dimensiones del reto que enfrentan los Estados en su lucha contra el crimen pues ahora vamos a pasar ya después de eso a una otra parte que también es pues muy importante que es la de bioterrorismo los casos de bioterrorismo internacional han sido contados ya que fueron necesarios primero la estabilización mundial del instrumento utilizado en los laboratorios biomédicos y sobre todo biotecnológicos ya que el mundo biotecnológico se identifica a partir de la década del 70 y el uso de biotornas novedosas y su posible desarrollo y producción por parte de grupos internacionales se ubica en el mismo periodo hay que señalar que el potencial de desarrollar agentes químicos biológicos por parte de grupos internacionales aislados de los Estados Nacionales es considerable y creciente en relación directa con el avance de la biotecnología sin embargo su capacidad es relativamente limitada en comparación con la potencia con que cuentan o pueden contar los Estados Nacionales o los grupos terroristas internacionales ligados a ellos ejemplos de bioterrorismo internacional abril de 1997 en Washington D.C. el grupo usó este grupo counter holotrox lobit opción usó antrax mayo de 92 en Minnesota el grupo Patriotas de Minnesota planearon asesinar personal de gobierno local con Luisino abril de 1990 marzo y marzo de 95 el grupo Michipío en verdad suprema realizaron varios ataques con Botolio y antrax mediados de la década del 80 de Sri Lanka grupos secesionistas tamil amenazados por enfrentar humanos y plantaciones con patógenos agosto de 84 en un orden oculto religioso infectuadas 751 personas con salmonella en la cadena de restaurantes Westbrook octubre de 84 en París Francia la fracción del ejército rojo encontraron reservas de Clostridium en una caseta de la base terrorista noviembre de 70 en media organizaciones intentó fallir el robo de agentes relógicos de Fort de aquí para amenazar las cerras de agua de la ciudad reflexión la comunidad internacional adolece de la capacidad de reacción necesaria para adaptarse a los acontecimientos el imperio de la ley amenaza contra malearse ante los gigantes del crimen ya que en demasiadas ocasiones los intereses políticos parecen predominar frente al bienestar de los ciudadanos que dicen proteger la delincuencia organizada transnacional goza de buena salud máxima cuando enfrentamos la creciente vinculación entre el crimen organizado internacional y el terrorismo los vínculos entre la delincuencia organizada transnacional y la corrupción de los sectores públicos constituyen un claro desafío a la seguridad internacional y a la estabilidad política muchas gracias bueno con esto la idea pues un poco incitar y traer algunos temas para que ustedes se dan cuenta de pues cómo está algunos puntos unos highlights para que ustedes se dan cuenta de pues algunos de los de las crecientes amenazas que enfrenta la sociedad actual y la otra cuestión también era pues llevar un poco aquí en la facultad de punto de reflexión porque son temas que son a veces yo consideraría poco tratados y que son yo diría sustantivos para la vida de las personas en la relación entre gobernantes y gobernantes pues vamos a pasar a la segunda exposición y la sesión de presentes y respuestas la página mucho se ha escrito sobre lo que motiva a quienes padecemos la necesidad de escribir comunicar nuestras inquietudes aspiraciones deseos perversiones denuncias insatisfacciones y todo aquello que los más osados sólo conversan en el privado no es un procedimiento automático como si el aspirante lector necesitara comunicarse con sus potenciales lectores por medio de una hoja la gracia o la inspiración elijan en términos ustedes mismos llega por aproximación puede ser a través de una imagen vista o entrevista en la virginia o en el sueño otras veces llega con la lectura de un texto periodístico o debido a un suceso que nos llama la atención o nos lesiona en aquello que más nos afecta como sucede ahora con los secuestros virtuales con la inseguridad pública con el desempleo con las promesas rotas con el presagio enunciador de la bancarrota del sistema político en el que por momentos nos creímos asado la idea llega como un anuncio premonitorio de la palabra de ésta al tema y de ésta a la necesidad imperiosa de poner las rodillas debajo del escritor puestos a trabajar y ante la necesidad de dar un paseo por lo que fue mi propuesta original en el caso de crimen de estado lo mejor que puedo hacer es sumarnos a las observaciones formuladas por Arturo Herrera Cornejo quien con el título de novela escribió para cambio de Michoacán lo siguiente empieza la cita hay que aclararlo de entrada se trata de una novela a este género literario recurrió Martín Luis Guzmán al escribir La sombra del candillo para revelar los antecedentes y los pormenores de un hecho real la matanza de Michoac ordenada por Calles y Obregón para deshacerse del general Francisco Serrano aspirante a la presidencia de la república en 1928 pero la que hoy comentamos es otra novela en medio de la debacle económica heredada por José López Portillo con un país en total bancarrota México tiene que cumplir con el pago de intereses de la deuda externa puntualmente y además enfrentar la exigencia de Ronald Reagan de que se entregue a Estados Unidos la península a California esta exigencia fue cierta me lo contó quien estuvo ahí presente el presidente electo de México a través de mis años pacta con los marcos para que el dinero negro alivie la economía del país una vez que tome el poder el nuevo mandatario darán facilidades a los cultivos domésticos de marihuana y facilitarán el trasiego de cocaína colombiana por México con destino a Estados Unidos los dólares se lavarán facilitando la apertura y operación de casas de cambio entre signos de interrogación casas de bolsa dado que será imposible hacerlo a través de la banca nacionalizada los encargados de entrevistarse con Miguel Ángel Félix Gallardo Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonsé Caloares son justo patrón entre signos de interrogación sería Justo Ceja Emilio Romero entre signos de interrogación sería Emilio Gambó y Rafael Aguilar Guajardo de la Dirección Federal de Seguridad los emisarios del presidente electo piden como condición que México sea solo país de trasiego de la cocaína colombiana el gobierno de Estados Unidos aparenta estar de acuerdo pero más tarde esa información le servirá para presionar y exigir al gobierno mexicano en 1985 las conferencias de presa de John Garry en torno al asesinato de Enrique Camarillo dos años después y con afán protagonista el director de la policía política José Antonio Sorrilla Pérez aquí les quería hacer una aportación en un mes manejamos una información de mi trabajo para avisar que Antonio Sorrilla Pérez debe permanecer no se le va a dar la libertad participada y periodistas ya de 30 años me preguntaron quién era José Antonio Sorrilla Pérez me dijeron a qué cárter de la droga pertenece a un hombre y ese güey a qué cárter de la droga pertenece quién es es una comida en una comida le revela José Antonio Sorrilla Pérez el director de la policía política en una comida le revela a su amigo y compadre el periodista Manuel Bonilla los pormenores del pacto pues la dirección federal de seguridad es la encargada como resultado de ese acuerdo con los capos de custodiar y proteger el trasiego de drogas hacia la frontera de Estados Unidos el columnista se sorprende y no concibe cómo el estado mexicano cede una parte de su poder al crimen organizada investiga más y aspira a publicar un adelanto de lo que sabe por lo que es asesinado por el chocorrol agente de la dirección federal de seguridad quien poco después también es ejecutado en 1985 son asesinados por la DEA los nombres de los ejecutores parecen haberse hecho públicos que se han quedado registrados en nuestra empresa al agente corrupto Duque Salazar que es Enrique Camarena Salazar y al piloto de la Secretaría del Narcopráfico y que México desmonte su agencia de inteligencia y seguridad nacional la dirección federal de seguridad entre otros hechos fácilmente comprobables en el relato hay un dato muy real el gobierno de Reagan participa en el contrabando de cocaína colombiana y de armas a través del coronel Juan Iberno miembro del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos para proveer de armas a la contra nicaragüense en lo que luego se conocería como el caso de Ancon y ya tolera en Panamá que Manuel Antonio Norella se involucra en los negocios de los cárteles colombianos aquí también hay que acotar que en esa misma época Arnaldo Ochoa general del ejército cubano que después fue ejecutado por Fidel Castro tras ir allá también con cocaína para financiar la guerra cubana en Angola y se quedaron acostumbrados los cubanos también han trasladado mucho con cocaína caro Quintero Don Neto y Félix Gallardo son encarcelados por la presión del gobierno de Estados Unidos que les achaca la autoría intelectual del asesinato de la gente de la DEA sin embargo el gobierno mexicano les permite que desde el penal sigan manejando sus negocios el varón rojo es el personaje de la sonroela quien es el presidente de la república en el sexenio 1982-1988 abre las puertas del poder al crimen organizado hay un circulante que alivia parcialmente la catástrofe económica heredada por los desportillos pero las cosas se descomponen los cárteles colombianos se empiezan a pagar en especie comparten los cargamentos y esa droga tiene que venderse en nuestro país el fenómeno se sale de control y ya nadie es capaz de frenarlo el verdadero crimen de Estado es la crisis de seguridad que empieza a aparecer en México hay que insistir que se trata de una novela pero quien la escribe fue muy cercano Fernando Gutiérrez Barrios el hombre que manejó los servicios de inteligencia del país durante más de dos décadas por cierto imaginado de esa área durante el sexenio de Miguel de la Madrid lleva como título crimen de Estado su autor es Gregorio Ortega Molina y acaba de ser publicado por parte hasta aquí la larga cita al trabajo de Arturo Herrera con México pero que motivó que escribiera sobre lo que pudo haber sido y todavía puede ser o puede repetirse el día de mañana es muy sencillo necesitaba todavía necesito encontrar una respuesta al hecho de que en México no se le deshiciera en las manos a Miguel de la Madrid de Estado de que a pesar de sufrir la nación de un decrecimiento del PIB del 8.5% durante los dos primeros años de su gobierno a pesar de la catástrofe de San Juanico del terremoto de 1985 y de su tallevada y traída de insura escondida detrás de una inflación galopante no hubo el desempleo que se anunció ni crecimiento exponencial de la delincuencia organizada ni de huellos ni caipiles y musicales de los cárteles ni setas para derrotar a los caipiles ni malas albatruchas para derrotar a los dos ni secuestros virtuales y reales ni acuerdos nacionales por la seguridad la justicia y la legalidad ni el ejército suelto en la calle ni la corrupción que hoy agobia el pacto pudo existir puesto que la idea fue la que mandó matar a su agente en México Enrique Quique Camarena Salazar porque recibía dinero del narco los expertos aseguran que la manera de combatir a la delincuencia organizada es con inteligencia no con soldados en la calle ¿fue capaz de hacerlo el varón rojo? al lector a la sociedad le corresponde formarse su propia opinión Yo no sé si quieran hacer algunas preguntas Bueno sentados ustedes ven en estas cuatro formas que fueron expuestas por Pablo que es el problema de las drogas el problema de las personas el problema de las armas y el problema de la pornografía infantil y de la explotación comercial infantil y de adolescentes y al mismo tiempo pues hemos querido presentar un trabajo periodístico que se vino que se vino a concretar bajo una forma de ficción real digamos o de real ficción sobre el proceso de constitución del narcotráfico en México en la novela Crimen de Estado de Gregorio Ortega Yo solamente haría dos anotaciones la primera referida al hecho de que es imposible pensar en el tráfico de drogas sin pensar en el tráfico de armas son dos caras de una moneda de hecho muchas veces el tráfico se hace como pago el uno de lo otro a diferencia de los Estados Unidos donde prácticamente entre las mafias y los grupos de delincuentes no circulan armas largas que son precisamente la definición que hay prevalentemente para señalar cuáles son las armas de uso exclusivo del ejército en México el tráfico fundamental es con armas de uso exclusivo del ejército si de aquí ya han sido mencionadas algunas el FAL fusil ametrallador ligero de fabricación belga la UCI para velum que es el arma de pistola ametralladora israelita israelita del ejército israelita evidentemente las armas soviéticas AK-47 AK-54 que son los conocidos como cuerpos de chivo y otras sofisticaciones como lanzagranadas y misiles tierra a tierra ya se empiezan digamos a ver en la circulación de armas en este país entonces pues la dimensión de la problemática es grande el principal problema es que en los Estados Unidos hay armerías a las cuales se puede recurrir para la compra legal de este tipo de armas que al mismo tiempo ayudan a la legalización de el traslado y la importación a territorio mexicano entonces ahí hay pues un trabajo de investigación importante hacer en recientes declaraciones Obama ponía el dedo en el renglón en el sentido de la necesidad de un mayor control sobre la venta de armas de grueso calibre e inclusive de armas de uso exclusivo del ejército en México para reducir este tráfico hacia la frontera sur el otro elemento que yo quisiera señalar es por supuesto que hay una enorme dificultad en términos de construcción de una historia esta historia que nos da a conocer Gregorio Ortega en términos de cómo se fundó el narcotráfico en México por supuesto que esto va hasta la autorización para la producción de heroína para el ejército en la guerra en el estado de Sinaloa en 1940 donde aparecen los primeros sembradillos de amapola legales que iban a servir de sustento para la producción de medicamentos pero mucho más antes y eso es ampliamente conocido tanto el ejército regular portuísta como los ejércitos revolucionarios eran consumidores de marihuana ya desde aquellos tiempos y sin embargo pues la marihuana en esas épocas se consideraba como algo digamos despectivo que tenía un consumo de vulgares y que no se transfería al conjunto de la sociedad la historia pues hoy es absolutamente otra dado la amplitud de los consumos que vivimos contemporáneamente en fin Ortega el compañero hace una reconstrucción novelada de esta del surgimiento del narcotráfico mexicano y particularmente de la relación entre el narcotráfico y el Estado es a esto lo que él denomina precisamente el crimen de Estado y que bueno hoy se expresa bajo otras formas teóricamente tenemos un combate denominado guerra al narcotráfico que en realidad esconde todavía una serie de acuerdos entre miembros del Estado y las organizaciones criminales y que como lo hemos discutido aquí ampliamente Calderón utiliza como su forma de legitimación que por cierto no le dio muchos resultados pues el que perdió las últimas elecciones pero que han llevado a convertir a México en una fábrica de huérfanos y de viudas y de huérfanos particularmente porque son una garantía de la continuidad de las actividades en una gran medida porque en ellos pues evidentemente hay resentimiento y condiciones para volverse el factor de reproductibilidad de la propia actividad que es algo que no aparece en los análisis que desde el Estado se están haciendo con respecto de la propia entre comillas guerra al narcotráfico y quería levantar estos elementos así me gustaría que nos tengan preguntas y gracias